Cualquier paso que das que tú sabes que es importante y a lo mejor vas a decírselo a un padre Cuando te lo encuentras fuera del cole, parece que como que le rebala, como que como es lo que los chavales tienen que hacer no importa Si ponemos todo el peso de las responsabilidades o fuera tenemos un gran problema Porque entonces nosotros es como si nos quedáramos con marionetas que no podemos hacer nada Cuando en realidad podemos hacer mucho a nivel individual y a nivel cada uno de su unidad familiar ¿Qué ha pasado con la tortilla? Pues no se ha quemado, macho ¿Qué patrulla haces? Esa era yo Y me lo llevé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!